hola qué tal amigos amigos de youtube del canal jm oficial en esta ocasión quiero platicarles mi experiencia con la motoneta mi motoneta x 150 g que tengo poco que la adquirí que la compré y cuando voy a gusto en ella salió bien corre muy bien estira muy bien pero tengo una digamos decepción con cuanto al al centro de servicio de itálica apenas se cumplió el mes y trae como 150 traía 150 kilómetros recorridos ahorita ya aumentó a 249 pero hable al centro de servicio y decirles que todavía no se cumplía el mes que todavía no se cumplían los 500 kilómetros que pide para hacerle el primer servicio y me dijeron que todavía que como quiera la llevar así aunque no se haya cumplido a que tenga 100 pico de kilómetros le tiene que hacer el servicio lo cual cuando me apareció porque se supone que el motor se está sentando y todavía pues no se gastan los los 500 kilómetros que que dice el manual ellos dicen que tenga lo que tenga este al mes debe ser entonces cómo va a ser si yo no la muevo en un mes cómo va a ser posible que que la que el motor está sentado sin tener recorridos la moto jala muy bien de hecho vamos a ver la moto funciona muy bien no me ha fallado estira muy bien no la no la he levantado más de ciento perdón de 50 kilómetros donde donde no he corrido más arriba de 50 kilómetros la moto cala muy bien estira muy bien y éste cuando voy a gusto en ella pero decidí que tomé la decisión de no llevarla al servicio y no importa que pierda la garantía porque no no me pareció correcto aparte que me me hicieron que fuera 10 10 días de tolerancia o 100 kilómetros yo fui a un día dos días antes del del plazo para que se cumplieran los 10 días de tolerancia y me dijeron que tenía que hacer fila o sea que como fuera llegando otro día fui muy temprano y resulta que no había trabajo entonces no me no me no me dijeron que no trabajaban me dijeron que debía aguantar el dióquil y pues no me pareció justo en cuanto al servicio pues yo he aprendido a hacerlo he aprendido a hacerlo he visto algunos tutoriales y y está fácil cambiar el aceite cambiar el aceite y en la bujía no es cosa de de otro mundo entonces quiero platicarles o quería platicarles esta experiencia que tuve con con itálica con el centro de servicio sabemos que estas motonetas no son excelentes y no no son una una honda una yamaca pero pues a mí me ha salido buena esta y me gusta como como estira a pesar de que estoy pesadito pasadito de peso no 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 serrana entonces me parece muy buena buena me gusta y he decidido yo hacerle mismo los servicios en los cambios de el servicio de mantenimiento que son cambio de aceite cambio de bujía cambio de filtro es más lo que es hasta la 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 banda la banda de la transmisión también ya 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 había unos tutoriales y no tiene gran ciencia en cuanto a los frenos también he aprendido cómo se ajustan y he aprendido cómo se cambian también entonces entonces aquí tenemos la gx 150 g la naranjilla y le puse la naranjilla y vamos a darle así ya no le hace que pierda la garantía le voy a dar mover el gar a mantenerla pues es todo mis amigos solamente quería platicarles mi experiencia con itálica con el centro de servicio itálica más que nada más que nada con el centro de servicio itálica y vamos a ver cuánto se aguanta la motonecita y este ya en un futuro platicaremos en cuanto al mantenimiento al uso que se le dé y a los recorridos que realicemos bueno los invito a que se suscriban a mi canal jm oficial si es donde subimos contenido un poquito de todo y en esta ocasión quise platicarles mi experiencia con el centro de servicio itálica entonces nos vemos muchas gracias por mi vídeo si les gustó suscríbase compartan denle like y nos vemos la próxima chau chau